Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura Comienzan a sentirse estos días un poco más frescos y nuestro teatro del Bicentenario siempre es una muy buena opción que ofrece nuestra provincia En la siguiente nota, su director general, Eduardo Sabastano, nos comenta sobre algunas novedades Auspician este bloque, espíritu y pasión en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan Marale Wines, calle Maurín y ruta provincial 162 Sarmiento Reservas al 264 67 00 146 o en www.maralewines.com Estamos con Eduardo Sabastano, director general de nuestro querido Teatro del Bicentenario ¿Cómo está Eduardo? Un placer recibirlo, muy bien, muy contento El placer es nuestro Eduardo En primer lugar queremos que nos cuente y le cuente a nuestros televidentes sobre esta nueva formación para artistas sanjuaninos No es nuevo, pero sí es sostenido y es constante Desde que abrimos nuestras puertas hace 30 meses el Teatro Bicentenario naturalmente viene apoyando la formación de los jóvenes y niños artistas A través de los artistas que visitan nuestra temporada Por ejemplo, este año abrimos una temporada con el famoso pianista Barry Douglas Entonces él tocó su concierto e hizo una clase magistral para los pianistas Así lo hicimos con Paloma Herrera cuando vino a dirigir el Teatro Colón Que dio su clase magistral para bailarines Pero hemos estado trabajando un tiempo bastante importante En lograr un programa de formación que nos permita transferir conocimiento artístico y desarrollo técnico En forma sostenida en cuatro áreas de artes performáticas El canto lírico, ya hicimos un convenio con la Ball State University de los Estados Unidos Para cinco años a partir de este año 2019 Hicimos un convenio con la UNA Universidad Nacional de Artes Para poder bajar dos maestrías para los actores Así que quienes nos escuchan y son actores Atención porque viene la próxima convocatoria Estamos trabajando también para poder agregar un programa sostenido para el mundo del ballet y la danza Pero lo que nos ocupa ahora es nuestro programa con la Universidad de Indiana Dirigido a los músicos Esto es un convenio que hemos realizado a través del Ministerio de Turismo y Cultura con la Universidad de Indiana Tiene el apoyo y un subsidio importante del gobierno de los Estados Unidos Como el apoyo de los sponsors del Teatro Bicentenario Por lo tanto la formación es gratuita Estamos dando formación en violín, viola, cello Instrumentos de viento madera Instrumentos de viento bronce Y en algo muy interesante que es el jazz, bass, guitar Para los músicos que naturalmente les interesa perfeccionarse Conocer un poco más sobre el mundo del jazz en el bajo eléctrico y en la guitarra Las inscripciones están abiertas Hay que entrar a la página web del Teatro Bicentenario El menú, formación, hace clic Ahí están todas las bases Y los formularios de inscripción La inscripción se arrenda en dos semanas Así que hay que apurarse La formación es gratuita Hay cupos limitados para las personas que van a participar de forma activa También tenemos naturalmente la posibilidad de que alguien venga y lo haga en forma de oyente La novedad es que esto viene con dos becas Para chicos menores de 18 años en violín y viola Para estudiar en la Universidad de Indiana en el próximo mes de julio Entonces no hay requisitos de edad para todos los músicos Flautistas, clarinetistas, guitarristas, pianistas Pero si sos violinista o violista y tenés menos de 18 Incribite en la beca porque probablemente los chicos puedan ir a la Universidad de Indiana Eso tiene que ver con la parte de formación sobre el escenario Cuarto, cuatro artes escénicas Pero también estamos formando off the stage Bajo el escenario Recordemos que vamos camino a una gran producción que es la flauta mágica El convenio con Mozart de Salzburg en idioma español Que va a ser la versión oficial en español Que produciremos en esta casa Bajo la dirección de Eugenio Zanetti Y como además de tener la música y los textos cantados en esta oportunidad en español Hay que producir toda la escenografía y el vestuario y la utilería Pondremos también en funcionamiento los talleres extensivos a los artistas de la comunidad Que quieran formarse con nosotros en forma gratuita En pintura de telones, en utilería, en vestuario, en desarrollo de video Esta convocatoria también está abierta Hay que apurarse www.teatro-lubicentenario-sanjuan.org Formación, telores o formación, universidad indiana Y de esa forma damos formación sobre el escenario y bajo el escenario Muy, pero muy interesante, Dardo Sabemos que es uno de los pilares de las actividades de nuestro teatro Ahora, como para ir cerrando ¿Cuál es la próxima función que se hace a nuestro teatro? 9 y 10 de mayo, 21 a 30 horas Puntual, Boca People, un grupo israelí No es un coro, todos cantan Pero emulan con la voz los instrumentos Y van desde el rock, el pop, la música clásica Con una puesta en escena maravillosa Con una ambientación de iluminación muy interesante Y muy exitosos y de primera línea mundial 9 y 10 de mayo, 21 a 30 horas Imperdible, están a la venta ya las entradas Sí, siempre, recuerden que toda la temporada del teatro universitario está cargada Así que si alguien interesa nuestra flauta mágica que va el 2 de octubre en Premier Ya puede venir y comprarla Perfecto, tengo que venir a comprar mi entrada Sí, recuerden que tiene el abono para comprar mientras más funciones compra Tiene un descuento, tiene el ticket ya Si viene y compra una función en julio, está entre los 100 primeros Tiene un 20% de descuento Y tenemos el plan familia Así que papá y mamá pagan el 100% Y los chicos menores de 17, el 50% Perfecto, no hay excusas No hay excusas, Eduardo Y si no viene, lo vamos a buscar Buenísimo, espectacular, servicio completo Muchas gracias Un beso hasta siempre Y éxito Gracias Las siguientes firmas auspiciaron este bloque Espíritu y pasión en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan Marale Wines Calle Maurin y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas al 264-67-00-146 Valle Fértil fue uno de los destinos más visitados en Semana Santa En la siguiente nota, su director de Turismo y Cultura, Jorge Castro Nos cuenta cómo lo vivieron los vallistos Bueno, bienvenidos nuevamente a Valle Fértil Como le decimos nosotros acá, a este paraíso natural de San Juan Y bueno, dándole la bienvenida a todos los que eligieron este destino turístico Este departamento para venir a tomarse este fin de semana largo Esta Semana Santa Con las actividades que nosotros hemos programado Digo nosotros porque todo el departamento De una u otra manera siempre está participando En la construcción de alguna de las actividades Digamos, sigo el aporte Para que podamos llegar a disfrutar de una Semana Santa tranquila Tuvimos el miércoles, el comienzo con la apertura de esta Semana Santa Aquí en el escenario Saúl Quiroga Aquí justamente en el Polideportivo Viviana Chávez Con este Cristo Imponente que nosotros tenemos ahí a mis espaldas Tratando de que tengan un buen show, un buen espectáculo Estaba la presencia de los manceros Y todos los artistas locales y provinciales también Hoy, bueno, el día sábado, perdón, el día jueves y viernes Toda la actividad litúrgica que tiene que ver con Bueno, con los cargos de nuestros sentimientos religiosos Estuvo anoche la presencia del Vía Cruz Y llegando también hasta acá hasta el Cristo de la Hermandad Y luego una representación en el escenario también Por parte de la Iglesia Católica Hoy, esta noche, a partir de las 22 Ya estamos con la elección y coronación de la Reina Y Virreina Departamental Y también van a estar los puntos artísticos Como artistas locales, Cabecitas Negras Estará también Los del Alba La presencia de Cacho Buenaventura Estarán los nombradores del Alba Y para el cierre bailable con la música popular cuartetera Del grupo Dale que va Esto es lo que, bueno, se ofrece Desde la Municipalidad del Departamento de Valle Fértil El área donde me toca estar dirigiendo los Que es el turismo y cultura Y por supuesto también con otras actividades Que seguramente en las imágenes Que se hayan tomado a la cantidad de gente Nosotros hemos tenido más del 95% Hasta el día de hoy Con actividad hotelera O sea que hemos tenido Muy buena presencia turística en el departamento Le digo hasta el día de hoy Porque hoy es sábado Esta noche seguramente pueden llegar más Y mañana igual A disfrutar el domingo de Pascua Hay cabalgatas, trekking Todo lo que tiene que ver con las actividades de Bahía Extremo La pesca, el dique se ha vuelto nuevamente Ese atractivo que tenía Valle Fértil hace muchos años Y bueno, hemos visto reflejado en esta Semana Santa La cantidad de turistas que han venido a disfrutar De nuestra belleza Agradecerles a todos Gracias a cada uno de los sanjuaneros Que eligieron este destino Gracias a los argentinos que decidieron venir Y gastar aquí en nuestro departamento Sabemos que la situación no es la mejor Pero por ahí es bueno disfrutar Y ser merecedores de unas pequeñas o minis vacaciones En esta época de Semana Santa Muchas gracias Desde la Municipalidad de Valle Fértil De la Sociedad de Turismo y Cultura Les doy las gracias y las bienvenidas Por lo que queda también todavía Disfrutar en Valle Fértil Vengan, disfruten, anímense Y se van a ir muy muy contentos Con nuestras actividades Gracias a todos Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión de agua termal De 38 a 44 grados Sauna, ducha escocesa, baño vapor Comidas regionales típicas Y menú vegetariano Reservas al 02647497091 Iglesia San Juan Valle Fértil Tiene ese no sé qué Que enamora Municipalidad de Valle Fértil Gestión Omar Ortiz Helados Valle de la Luna Y alfajores artesanales Y chivalasto Inigualables Licuados, batidos, desayunos Abierto todo el año Teléfono 264-414-092 San Agustín de Valle Fértil En Valle Fértil Campinica Bañas La posta de Freddy Soria Abierto todo el año Atención preferencial Proveduría Servicio de Wi-Fi Aire acondicionado Direct TV Alem Casis Rivadavia San Agustín de Valle Fértil Reservas al 264-154-5083-03 Y 264-4695-097 En Valle Fértil Disfrutá de Valle Extremo Tiro al blanco con arco y flecha Escaladas, trekking, kayak, footpool Y un parque aéreo increíble Vení a conocer este único lugar en San Juan Teléfonos 264-520-1185 264-51-72-411 Seguinos por Facebook Valle Extremo Aventura Sin Límite Supermarket El Cuquito De Daniel Millán y Familia El más completo de Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea para celíacos Comestibles en general Fiambrería Frutas y verduras Forrajes Bazar Gas envasado Artículos de limpieza Perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra de Plaza Departamental Teléfono 2646-420-055 Y 154-53-86-86 San Agustín de Valle Fértil Espíritu y pasión En la primera bodega con hotel boutique Y restaurante San Juan Marale Wines Calle Maurín Y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas Al 264-67-00-146 O en www.maralewines.com Seguimos en Valle Fértil Y ahora vamos a conocer Algunos de los prestadores De servicios turísticos Que tiene este departamento Bueno bienvenidos amigos de San Juan Turismo y Cultura Bienvenidos nuevamente a Valle Fértil La Valle Extremo Como sabrán amigos de la casa Siempre es un placer abrirles las puertas Acá por esto El oasis de San Juan que tenemos Y bueno y comentarles Que hemos tenido una semana santa muy positiva Acá en Valle Fértil Un departamento que más concurrencia El público ha tenido El turismo Comentarles las actividades Que hemos estado realizando De actividades acuáticas Donde se ha habilitado la pesca Donde tenemos los hidropedales Con su equipo de pesca También para que el turista venga Y pueda disfrutar de esa actividad Los kayaks Bueno la escalada El parque aéreo El tiro al blanco Y los servicios de acampe Como verán también Que van a ir viendo Que en el predio Vamos haciendo mejoras Con respecto a la temática Que nosotros proponemos Que es un camping ecológico Como verán acá en la zona de atrás Tenemos lo que es El sistema de precalentamiento solar Con termotanque Que son novedades también Que estamos incluyendo Acá en nuestro servicio Bueno nada También queremos aprovechar La oportunidad Amigos de San Juan Turismo y Cultura Para invitarlos A un evento Que se viene próximo Después de Semana Santa Lo que es El San Juan Rock Trip Al cual Valle Extremo Acompaña este evento Lo apoya Y también organiza De alguna manera El San Juan Rock Trip Es un evento de escalada Que nace acá En Valle Fértil Con el fin De desarrollar la escalada En el sector Y de ahí Se va evolucionando La idea Y se propone Un evento itinerante Que vaya por todos Los departamentos De la provincia Donde justamente Hayan sectores de escalada Para reforzar Ya sean Vías O tareas Que hagan Para el deporte En sí Lo que es la escalada Este evento Que les estoy hablando Se va a dar El 3, 4 y 5 de mayo En la zona De Las Caletas En Barreal En el departamento De Calingasta Un departamento hermoso Con un contexto Natural increíble Va a ser un evento Que se va a dar En plena cordillera Así que es una oportunidad También única Para que visiten El lugar Para que lo conozcan Ya tanto como Bueno Así como también Los invitamos A Valle Fértil También los invitamos A Calingasta El 3, 4 y 5 de mayo Que vamos a estar Con el San Juan Rock Trip Donde pueden chequear Todas las informaciones En el Instagram Que es San Juan Rock Trip Ahí estamos Adjuntando Los links de inscripción Y todo Así que bueno Los esperamos El 3, 4 y 5 de mayo Y también por Valle Fértil Acá en Valle Extremo Aventuras Sin Límites Muchas gracias amigos De San Juan Turismo y Cultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a toda la audiencia Teleaudiencia de San Juan Turismo y Cultura Gustoso de invitarlos A conocer Valle Fértil Sus serranías Sus atractivos turísticos Es polo de atracción Es destino turístico Todo lo que ellos tienen Naturaleza en esplendor Quebradas Ríos El dique Restos arqueológicos Parque Provincial Y Chihualasto Todo de mucho interés Para el que nos visita Como para el lugareño Aquí estamos con mi familia Freddy y Soria Ya me conocen Dispuesto a trabajar con ustedes A estar y compartir Y compartir Estar atento a las necesidades A sus intereses Aquí en Calle Alén Esto es Camping y Cabañas La Posta Muy cerca de la Plaza Muy cerca del Cristo Muy cerca del dique Del río Plena zona turística Todos los servicios Acá dispuesto a trabajar por ustedes San Juan es muy bonito Y Valle Fértil también Así es que es un buen destino turístico Los recomiendo Los invito Y que nos conozcan Y se pueda conocer Valorar Y difundir Esto que tenemos acá En este rinconcito natural Que es Valle Fértil Buenas tardes Bienvenidos a San Juan Turismo y Cultura Bienvenidos al departamento Valle Fértil Y a heladería artesanal Valle de la Luna Aparte de nosotros Elaborar helados artesanales También hacemos alfajores artesanales Uno de los alfajores Nosotros los hacemos Con harina o brujo de uva Están untados con dulces regionales Puede ser con dulce de leche casero O puede ser dulce de leche de cabra Y están cocinados a horno solado Está apto para el que quiera consumirlos Los esperamos nosotros Que vengan para acá Para el departamento Hacemos también Licuados Hacemos bombones Hacemos bombones Hacemos tortas heladas Licuados Smoothies Batidos Hacemos desayunos Así que los esperamos Para todos los turistas Que puedan presenciar el departamento Quiero destacarles que los alfajores Aparte de que están cocinados En hornos solares No requieren energía eléctrica Es muy simple La masa Porque es muy refinada Lleva un poco de harina De trigo De trigo Es tan suave Que no es muy tiernita Es muy refinada Como se dice La masa No requiere mucho tiempo Para cocinarlo Bajo los rayos del sol Entonces Se cocina Ahí No creo Aproximadamente No lleva dos horas En cocinarse También quiero contarles También Hacemos Helados Artesanales Estamos destacando Con Que solamente Las va a conseguir En esta heladería Artesanal Valle de la Luna Solamente en el departamento Valle Fertil Como ser uno de sus sabores Muy buscado Es chocolate chihualasto Lleva Que contiene Lleva chocolate Amargo Más chocolate en llama Avellanas Y nueces Y almendras Pasamos con el pétalo de rosa Es una jalea De pétalo de rosa Como dice Rosas orgánicas Está hecha esa jalea Y Le damos con un toque más Cerezas En el otro sabor Que podemos encontrar Es el chinchile El chinchile Es una aromática serrana Que se da en esta época Del año Solamente En el mes de abril Unas, dos, tres semanas Antes de llegar A Semana Santa Como se requiere Es aromática serrana Que es Un afrodisiaco Aparte Se conoce muy Acá Es muy conocido Como el yuyito Del amor Tenemos el otro sabor Sidra Es un cítrico Que se da acá En el departamento Como se puede ver No sé si llegan A alcanzar a ver Es una fruta Como puede Su peso aproximado Puede ser de seis kilos Como dice Cítrico Es bien ácida Es blanca por dentro Nosotros trabajamos Solamente con la corteza Vendría hacia la parte De la casca Y lleva En su sabor Del helado Lleva los trocitos De sidra Para el que pueda Y regustar Y los esperamos Para que puedan Probar otros sabores Que podemos tener También Como en toda otra heladería El cielo Vainilla Chocolate Frutilla Americana Granizado Pero también Tenemos los especiales De nosotros Que son únicos Acá Que no lo puede Encontrar En nuestra heladería Los esperamos Muchas gracias Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión De agua termal De 38 a 44 grados Sauna Ducha escocesa Baño vapor Comidas regionales Típicas Y menú vegetariano Reservas Al 02647497091 Iglesia San Juan Valle Fértil Tiene ese no sé qué Que enamora Municipalidad De Valle Fértil Gestión Omar Ortiz Helados Valle de la Luna Y alfajores Artesanales Y chivalasto Inigualables Licuados Batidos Desayunos Abierto Todo el año Teléfono 264 41 14 092 San Agustín De Valle Fértil En Valle Fértil Campinica Bañas La posta De Freddy Soria Abierto Todo el año Atención Preferencial Proveduría Servicio De Wi-Fi Aire acondicionado DirecTV Alem Casis Rivadavia San Agustín De Valle Fértil Reservas Al 264 154 50 8303 Y 264 46 95 097 En Valle Fértil Disfrutá de Valle Extremo Tiro al blanco Con arco y flecha Escaladas Trekking Kayak Footpool Y un parque aéreo Increíble Vení a conocer Este único lugar En San Juan Teléfonos 264 520 11 85 264 51 72 411 Seguinos por Facebook Valle Extremo Aventura Sin Límite Supermarket El Cuquito De Daniel Millán Y familia El más completo De Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea Para celíacos Comestibles en general Fiambrería Frutas y verduras Forrajes Bazar Gas envasado Artículos de limpieza Perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra De Plaza Departamental Teléfono 2646 420 055 Y 154 53 86 86 San Agustín De Valle Fértil Espíritu y pasión En la primera bodega Con hotel boutique Y restaurante San Juan Marale Wines Calle Maurin Y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas Al 264 67 00 146 O en www.maralewines.com Marale Wines Marale Wines Marale Wines Andén del Sol Andén del Sol es un nuevo emprendimiento de nuestra provincia donde se pueden conseguir los mejores productos regionales por Avenida España justo frente a nuestro Teatro del Bicentenario no dejen de visitarlo Hola, ¿qué tal? San Juan Turismo y Cultura estamos acá en Andén del Sol un lugar donde va a encontrar la gente productos 100% sanjuaninos como verán van a encontrar vinos, conservas, pinturas artesanías de la provincia donde podrán ubicarlo frente al Teatro Bicentenario estamos mañana y tarde tenemos marcas de primer nivel como son Marflor, de Astica, Valle Fértil vinos y Champagne de la Champañera Miguel Mas vinos artesanales, Don Albín, de la Torre, Gran Aldea tenemos vinos de contexto tenemos regalos empresariales, kit promoción donde podemos hacer un mix de todos los productos que tenemos en el local tenemos aceites de oliva trabajos en cuero materas, portavinos tenemos remeras y CD de la Camerata San Juan que nos apoyan también bueno, gracias a San Juan Turismo y Cultura les recordamos que estamos frente al Teatro Bicentenario Avenida España 426 Sur de lunes a sábados, mañana y tarde para cualquier vecino de la zona sanjuanino o turista que venga a la provincia que se lleve un buen recuerdo de San Juan muchas gracias y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy quiero agradecer a Muymona por vestirme pueden visitarla en Hipólito Yrigoyen 2115 Este frente a Plaza de Santa Lucía nos volveremos a encontrar el próximo domingo a partir de las 13 horas hasta entonces do you think you can tell